Y ahí estamos con Horacio Robelli en Las Gateras. Bueno, escuchábamos a Carlos Poe con un tema caliente, caliente que vamos a seguir investigando, profundizando y bueno, no sé, debemos ser el único medio del país que está preocupado por esto. Esperemos que tenga alguna repercusión. Gracias, Carlos y Adelina y Oscar por tan importante revelación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Horacio Robelli, ¿estás en comunicación? Escuchándote perfectamente, también escucharlo a Carlos. Sí, bueno, todos nos quedamos con ganas de desarrollar a Carlos lo de los satélites y la presión de Estados Unidos para tener bajo control todo el Atlántico Sur. Pero bueno, vos sos el director del programa. Y Horacio Robelli, que después me habla muy rápido, entonces le digo, tenemos que darle más tiempo al pobre Horacio, porque si no, no entendemos nada de economía, nos tira número, número, número. No, Horacio, ¿qué nos tenés para hoy? Y la triste situación de que algún tipo de arreglo se hizo con el Fondo Monetario Internacional. No sabemos qué es a cambio, porque lo único que hubo fue un cable anoche que el Estado, o sea, el personal técnico del fondo, aprobó las metas que había puesto el gobierno. O sea, el gobierno le había pedido algo que no pudo cumplir ni con el déficit fiscal, ni con el acrecentamiento de las reservas internacionales, y menos que menos con la misión monetaria. Lo que le pidieron entonces fue recalibrar, recalibrar es unas nuevas metas. El fondo se mostró renuente, le explicaron que el problema había sido la fuerte sequía, el fondo no entró con razón, hasta que finalmente ayer, domingo, a las 11 de la noche, a las 23 de la noche, el cable diciendo que finalmente se había acordado una nueva reglamentación con el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, y que por lo tanto el fondo nos devolvería, por un lado los 2.700 millones de dólares que pagamos, que pagó la Argentina el 30 de junio, más la cuota que hay que hacer de capital, que es que en septiembre la adelanta para agosto, el resto se adelanta para agosto, y en agosto se está adelantando unos 9.700 millones de dólares. Esto es lo que dijo Sergio Massa, tomando lo que el staff del fondo, el cuerpo directivo del fondo dijo que lo había aprobado. Está sujeto a que el directorio no lo apruebe, pero eso es más una norma burocrática que impedimento, o sea, que van a robar. Lo que no sabemos nosotros los argentinos es cuál es la letra chica, cuáles son las nuevas metas para cumplir. Claro, porque acá estoy sumando, son 12.400 millones de dólares. Es un número importante. Claro que es un número importante. Lo que pasa es que la Argentina es el principal deudor del FMI. Nosotros estamos cambiando el capital por una representación a 10 años de cada vencimiento del capital, y en junio, acordate que lo hablamos contigo, tuvo que pagar. Se raspó la olla los últimos 1.700 millones de dólares que le había dejado Mati, más 1.000 millones de dólares en yuanes que petró China. Con eso pagamos. Eso no lo devuelven. En realidad lo que nos están haciendo es devolvéndole la plata y diciéndole, muchachos, la cuota de septiembre del adelanto en efectivo en agosto, porque ahí también nos aclararon si se va a poder utilizar para subocar alguna corrida cambiaria. No lo dice. No dice, el cable era muy expuesto, que el Estado del Pondo había aprobado la reprogramación de las metas. Pero no dice nada sobre si esa plata, total o parcialmente, y si fuera parcialmente qué porcentaje se utiliza para cubrir una corrida cambiaria, que es lo que se teme en esta circunstancia. ¿Esto de que tenemos el dólar blue a 530 tiene que ver con la sospecha de la corrida? Ah, es el chiquitaje. Está a 550, pero es el chiquitaje. El que compra el dólar blue es el tipo que va por las calles principales de la ciudad. El más importante es el contado con liqui, porque es el dólar de cuba. Compran una acción, un título acá, y lo venden a esa acción, ese título en mercados internacionales, cuando cotizan mercados internacionales, y ahí lo venden por la mitad. Ese está igual. Ese está igual que el viernes. Había aumentado. Ese sí está en 530 pesos, en lo que decís vos. Ese es lo importante. Ese no se movió. Si se mueve el chiquitaje, es por histeria o porque no tiene mucho conocimiento. No es problema. Si se mueve el chiquitaje, no es problema en realidad. Es muy pequeño el mercado, mueve en poca plata, y es más por desconfianza, porque siempre en Rune siempre van al dólar. Pero lo importante es que no se mueve el contado con liqui, y lo más importante todavía es que los depósitos a plazo fijo en dólares que suman 18.000 billones de dólares que el sistema financiero argentino capta depósitos en dólares por 18.000 billones de dólares, sigan en dólares y no se saquen del banco, sigan en el banco donde están depositados y no se saquen de ahí. Mientras no se saque, mientras no se retire plata o dólares del banco, en magnitud, y tampoco aumente el contado con liqui, que todavía tendrá cosas bajo control. O sea, todavía tenemos un luz verde todavía. La luz amarilla se pone cuando se entra a mover el contado con liqui y o se entra a retirar depósitos de los bancos. ¿Quiere decir que el gobierno va a llegar a, digamos, a agosto o a octubre relativamente tranquilo? Por lo menos a agosto, porque es lo que hablamos contigo varias veces. Lo que quiere Estados Unidos es medir realmente si Massa puede ser presidente o no. El 13 de agosto para ellos es fundamental, porque si Massa, recordá que en el baloncá se va a unir Milay con Burrich y con Rodríguez Larreta. O sea, las tres fuerzas en las encuestas, que son las que tienen más votos junto con Massa, se unen tres contra uno. Había que ver cómo pasa, qué pasa ahí. Siempre en política toma dos, no es cuatro. Hay que ver cómo pasa esto. Pero lo concreto es que, para ser sincero, lo concreto es que Estados Unidos no jugó en contra, además, yo no tengo que jugar a favor, pero no jugó en contra, porque dice que fue Estados Unidos que es el que propició que el fondo le diera la renovación del crédito, pese a que no se cumplieron las metas. No jugó en contra y debe estar midiendo cómo va a ser la elección de Massa el 13 de agosto. Si a Massa le da bien, lo van a apoyar a octubre, a diciembre, lo van a apoyar como apoyan ellos. Está en la plata para que vuelva a dar el doble o el tres. Pero si a Massa le da mal, agarremos no. Bien. Y entonces, Horacio, ¿qué hacemos? Mirá, es muy triste la situación en que hemos llegado, nos han empujado a esta situación paso a paso, nos han empujado a esta situación sin que los principales referentes políticos, y me refiero a Cristina Fernández de Quintín, no nos adviertan nada. Guardaron silencio hasta acá y nos encontramos. Massa, candidato a presidente y un plan económico como el de Massa, que vos fijate que ahora toma medidas, son todas medidas de subsidio para exportar. Le aumenta el dólar al maíz y a las exportaciones regionales, arroz, maní, hierba, azúcar, las exportaciones regionales y el maíz, que son los que queda pendiente de exportar, le aumenta el dólar, le cobre un impuesto país a las importaciones, no todas las importaciones, dice que los alimentos, los alimentos que conforman la canasta básica alimentaria y la energía está en el centro, bueno, habría que ver cómo se instrumenta, porque lo único que está en el objetivo oficial es el decreto por el cual este dólar agro que le habían dado a la soja el 31 de mayo, pero ellos le habían extendido hasta el 31 de agosto 300 pesos, que lo lleven un 21% y se lo llevan a 340 pesos. Esto es lo único concreto que hay, lo llevan a 340 pesos 21% respecto al dólar oficial, está a 280 pesos. Es lo único concreto que hay que fue publicado hoy en el boletín oficial. Mañana había que ver el boletín oficial para saber si esta media que anunciaron pero que todavía no vimos el boletín oficial qué significa bien, cómo funciona. Pero lo concreto es que sería un subsidio nuevamente para exportación y un encarecimiento para las importaciones. Eso se refleja en la suba de los precios. Vamos a tener un salto inflacionario, o sea, en julio vamos a tener devuelta una inflación del 8% como fue en abril de este año. Bueno, estamos complicados por más que el Fondo Monetario haga este desembolso de 12.400 millones de dólares. Mirá, si tenés algo concreto para decir, si no te voy a hacer una pregunta porque nos quedan 3 minutos antes de ir a la tanda. ¿Querés aprovechar para decir? Yo tengo algo para decir, decime vos primero la pregunta. No, 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 dale, dale, dale. Lo que tengo que decir es que lo de siempre, nosotros llevamos esta situación con el Fondo Monetario Internacional sin haber investigado la deuda. El primero de marzo del 2020, cuando inauguró la sesión en Sortunal y hasta Alberto Fernández prometió que iba a pasar como otras veces que iba a haber un manto de olvido sobre la deuda y que iba a investigar la deuda. Y le dio la orden al Banco Central que dijera quiénes eran los que habían comprado dólares durante la gestión de Macri. El Banco Central no informó quiénes fueron los que compraron, pero mostró que, por ejemplo, 100 empresas habían comprado en 4 años. En 4 años 100 empresas habían comprado 24.679 millones de dólares. ¿Un millón de dólares es plata? 24.679 millones millones de dólares. Es una barbaridad. Bueno, compraban 24.679 millones de 100 empresas. No digo cuáles eran. Horacio Bermis que en el semanario que tiene que ser en el Cuente de la Luna esto lo publicó el Banco Central el 20 de marzo del 2020, el domingo 24 de marzo del 2020 publicó el nombre de las 100 memorizados por el Banco Central el nombre de las 100 empresas. Cosa que no negó ni el Banco Central y menos que menos las empresas. Las que más comprado fue Telefónica Argentina que Movitar el principal accionista de Telefónica Argentina es BlackRock compró 1.248 millones de dólares. En dos años tuvo resultado negativo. Y en los cuatro años nunca tuvo la liquidez para comprar. Nunca tuvo la cantidad de plata para comprar en pesos para comprar 1.248 millones de dólares. Lo compró con dinero en negro. Ahí hay evasión fiscal. El segundo es Pampa Energía que también el mayor accionista BlackRock Pampa Energía compró 903 millones de dólares sin su balance y puede mostrar que puede comprar a lo sumo el 60% de esa suma. 540 millones de dólares y compró 903 millones de dólares. Por ende son evasores fácilmente identificables y encima con esa evasión compraban dólares al tipo de cambio oficial porque no había paralelo el paralelo era muy mínimo para el chiquitazo o sea le compraban el tipo de cambio oficial y ahora resulta que ese tipo de cambio se fue a las nubes. Bueno, lo que tendría que haber hecho el gobierno es lo que prometió haber investigado la deuda haberlo llamado al CEO de que le pone Argentina a Marcelo Milín que es el CEO de Pampa Energía y a los peores de las otras 98 empresas porque nosotros con un grupo de contadores en la facultad de ciencia económica nos pusimos a ver los balances de esos 4 años a 100 empresas y vivimos la tarea ninguna pero absolutamente ninguna podemos mostrar hay casos flagrantes el caso peor de todo tal vez sea el de Grupo Arcos hay casos flagrantes que no pueden mostrar ni siquiera un 50% o un 60% de las compras que hicieron y la PIP no hizo absolutamente nada por inacción cumple incumple mejor dicho con su mandato la de haber investigado esa evasión tienen los datos y no cruzó los datos no lo investigó ni siquiera los llamó por eso que el senador París le presentó un proyecto que tiene sanciones en el Senado y tiene dictamen de mayoría en las dos comisiones que lo trataron en la Cámara de Diputados la Comisión de Legislación General y de Presupuestos y Hacienda dictamen de mayoría a favor y se ha presido París para que sea el Congreso de la Nación una comisión mixta armada en el Congreso de la Nación que llame a los CEOs a los administradores de esas empresas y les pide explicaciones de cómo hicieron para comprar esos dólares nunca se trató en el recinto entonces el primer pedido tenía que ser investigar la deuda vos cuando tenés una empresa yo nunca compré una empresa pero tenés contabilidad y cuando me encontrarás tenés una empresa lo primero que tenés que ver es el activo y los pasivos cuál es la situación de activos y de pasivos y los pasivos ustedes se deben a cuál fue la causa de la deuda bueno nada de eso se ha dicho y es lo primero que se tenga brecho y sin embargo el pueblo argentino el pueblo argentino está pagando la deuda con el Pondo Monetario Internacional bueno Horacio Robelli como siempre muy clara claro tu informe y bueno te saludamos hasta el próximo lunes que veremos si se devela este misterio por el boletín oficial del acuerdo del acuerdo pero no hay ninguna garantía que sea la propuesta del gobierno porque generalmente están a la derecha el fondo muchas veces ofrecen más de lo que piden los otros estos son los nacionalistas que tenemos en los gobiernos Horacio Robelli fuerte abrazo muchísimas gracias fuerte abrazo a vos también bueno nos vamos a la tandita de las siete y media diecinueve treinta ahí lo estoy viendo a Javier que está saboreando unos verdes que yo acá vengo seco no tengo nada no tengo nada pero bien que así ha lo